Hoy como cada año, como cada navidad, te extraño y no te he podido olvidar. En mi alma y en mi mente, tu recuerdo siempre está latente, como una luz divina que nunca se apagará. Aquí en mi corazón siempre, por siempre vivirás. Música Todo se ilumina, todo brilla alrededor, la noche buena llega hoy. Hoy es navidad y aumenta la tristeza recordando aquel adiós, mi vida no ha cambiado, yo sigo aquí esperando amor, que tu regreses a mi. Todos sonríen sin dolor, todos se abrazan con amor y se desean lo mejor. Yo miro al cielo y pregunto, ¿dónde estás sin ti? No hay navidad. Y es que tú, aún llenas mi existir. Aún eres mi latir, no importa que no estés aquí. Todos sonríen sin dolor. Todos se abrazan con amor, todos se abrazan con amor y se desean lo mejor. Yo miro al cielo y pregunto, ¿dónde estás sin ti? No hay navidad. Y es que tú, aún llenas mi existir. Aún eres mi latir, no importa que no estés aquí. Te amo, siempre te amaré. Feliz Navidad, donde quiera que estés.